¿Por qué los teléfonos no se cargan al instante? Piensa en la carga como si llenaras una tina con agua. Toma algo de tiempo y cuanto más potente sea el flujo de agua, más rápido se llenará la bañera. Pero si el flujo es demasiado fuerte, puede dañar el esmalte de la tina debido a la alta presión. Con los teléfonos es lo mismo. Si la carga es demasiado fuerte, la batería puede estropearse. ¿Por qué los celulares no funcionan en el metro? Habrás notado que incluso en la superficie a veces hay mala recepción. Eso es porque hay algún obstáculo duro que interfiere con la señal que viene de la torre celular más cercana. Si hay un muro o, digamos, un gran bloque de plomo en el camino de la señal, esta se perderá parcialmente. Así que es natural que bajo tierra, donde hay una gruesa capa de tierra entre tú y las torres, apenas tengas recepción. ¿Por qué no hay un modo de visión nocturna en los teléfonos inteligentes? Porque probablemente no estarías contento con lo enorme y caro que se volvería tu teléfono inteligente con esta función. Para hacer videos de buena calidad en la oscuridad, un teléfono debe tener un sensor muy grande para captar la mayor cantidad de luz posible y tecnología infrarroja para arrancar. Todo eso combinado haría que el teléfono fuera demasiado grande y costoso. ¿Por qué los teléfonos no interfieren con las señales de los demás? Para ser justos, a veces lo hacen, pero solo cuando hay muchas conversaciones telefónicas. Normalmente tienen varias maneras de separar las frecuencias y pueden usarlas al mismo tiempo si es necesario. Y es casi seguro que no escucharás la conversación de nadie más mientras estés al teléfono hoy en día. Ese era un problema de las líneas fijas que se fue con la era de la telefonía móvil. ¿Por qué se sobrecalientan los teléfonos? Las razones más comunes son las aplicaciones que consumen mucha energía, demasiadas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, la exposición a la luz solar directa y, sorprendentemente, sostener el teléfono en la mano demasiado fuerte. Si la temperatura del teléfono se eleva, eso puede agotar la batería algo antes para tu gusto. Así que manténlo fresco y cómodo. ¿Por qué los Android a veces no reciben mensajes de texto de los iPhone? Esto suele suceder cuando se ha cambiado de iPhone a Android. Culpa el servicio de iMessage, que es una función exclusiva de iOS y no es compatible con los dispositivos Android. La página web de Apple dice que primero debes insertar la tarjeta SIM de nuevo en tu iPhone, apagarlo y darle de baja a tu iMessage y solo entonces transferir la tarjeta SIM a tu nuevo dispositivo Android. ¿Por qué los teléfonos no vienen sin root de forma predeterminada? En la mayoría de los teléfonos para conseguir el acceso root es necesario realizar algunas manipulaciones que anulan la garantía del teléfono, por lo que solo los usuarios más avanzados se atreven a hacerlo. Y los fabricantes de teléfonos no planean dar este acceso como gratuito, porque entonces no podrán proteger tus datos. Por la misma razón, las aplicaciones de terceros no se pueden instalar de forma predeterminada. ¿Por qué tantos teléfonos tienen vidrio atrás? La razón principal es el costo. Es más barato hacer la parte trasera de un teléfono de vidrio que de aluminio. Pero también hay un lado práctico. Porque los teléfonos con dorso de metal no pueden usar la función de carga inalámbrica. ¿Por qué los teléfonos necesitan varias cámaras? Las cámaras reflex digitales independientes se pueden permitir un sensor grande, el cual es responsable de capturar la luz. Los teléfonos inteligentes no pueden permitirse un gran sensor por miedo a ser demasiado voluminosos, por lo que utilizan varias cámaras a la vez. La segunda cámara ayuda y mejora la calidad de la toma realizada por la primera, y así sucesivamente. ¿Por qué a veces recibes anuncios sobre cosas que no tecleaste ni le dijiste a tu asistente móvil? Apuesto a que te ha pasado que estás hablando con tu amigo sobre querer comprar, digamos, una bicicleta. Y después de una hora, ves montones de anuncios de bicicletas en tu teléfono inteligente. Hablaste en persona y nunca buscaste una bicicleta en internet, pero ahí está eso. Aunque todavía no hay pruebas contundentes de que tu teléfono inteligente te escuche pasivamente, un experimento realizado en 2018 fue bastante convincente. Sí lo hace. Si no quieres que recopile información de marketing sobre ti, apague el micrófono para siempre. ¿Por qué necesitas el modo avión a bordo de un avión? Cuando el modo avión está apagado, tu teléfono continúa buscando pasivamente una red celular, enviando señales. Los pilotos dicen que incluso un solo teléfono puede crear estática en su radio, lo cual no es crítico, pero sí desagradable. Pero si hay 50 personas a bordo que usan sus teléfonos a la vez, estos pueden perturbar por completo la radio del avión, y eso, como puedes adivinar, es un gran problema para todos. ¿Por qué son tan similares los teléfonos inteligentes? Podrías decir que tienen diferente apariencia e interior, pero admitámoslo, la mayoría de los teléfonos tienen más o menos la misma funcionalidad. Eso es porque cuando un fabricante añade alguna novedad, todos los demás intentan seguir su ejemplo, y como resultado obtenemos básicamente montones de clones. La única diferencia entre las marcas y los modelos es su costo, lo cual depende de lo costosas que sean las piezas. En ese sentido, ¿por qué los teléfonos son cada vez más caros? Es bastante común que las cosas nuevas y mejores sean más caras, pero con los teléfonos es especialmente cierto. Los modelos insignia pueden costar hasta 1.500 dólares hoy en día. Amigo, es solo un teléfono. Ok, una vez más depende en gran medida de las piezas costosas y difíciles de conseguir. Si quieres un dispositivo de última generación e hiper eficiente, tendrás que pagar una gran suma por las mejores piezas posibles. ¿Por qué se llaman teléfonos celulares, por cierto? Bueno, porque usan las llamadas células para enviar y recibir información. Una célula es una unidad de cobertura en una red celular. En un diagrama, una célula se vería como un hexágono que incluye una torre y algún área que cubre. Cuando tu teléfono se conecta a otra torre, significa que vas de una célula a otra. ¿Por qué ya no puedes quitar la batería de un teléfono? Una batería extraíble es conveniente si la tuya se está desgastando demasiado como para mantener la carga por mucho tiempo. Puede simplemente reemplazarla por una nueva, pero también ocupa mucho espacio valioso en el interior del teléfono, que puede ser utilizado para añadir funcionalidad. Además, una batería extraíble solo puede ser rectangular, para mayor comodidad, mientras que una no extraíble puede adoptar cualquier forma, incluso alguna muy rara. Eso también ayuda a ponerle más energía. ¿Por qué los teléfonos son tan grandes hoy en día? Hace algún tiempo, los teléfonos muy grandes se llamaban tabléfonos o phablets, una mezcla entre un teléfono y una tableta. Aunque hoy este término es obsoleto porque los teléfonos son cada vez más grandes de todos modos. Una pantalla más grande significa una mejor visualización de imágenes y películas, así como una mejor experiencia de juego e incluso de navegación. Aunque sostener una losa así en una sola mano es muy incómodo. ¿Por qué necesitas auriculares para escuchar la radio? La antena incorporada en un teléfono inteligente es de unos 5 centímetros de largo o incluso más corta. Es suficiente para captar las señales de comunicación, pero la radio necesita un cable más largo para un sonido de calidad. Así que si le pones un trozo de metal lo suficientemente largo al teléfono, te servirá igual de bien. Pero pues ya tienes auriculares para eso. ¿Por qué los teléfonos te dicen que te quedes quieto mientras tomas fotos nocturnas? En el modo nocturno, la cámara toma muchas fotos en una rápida sucesión y las mezcla en una que es de mejor calidad. Por lo tanto, si mueves el teléfono mientras está trabajando, tomará menos fotografías y la imagen resultante será peor de lo que podría haber sido. ¿Por qué los teléfonos se cargan más lentamente cuando hace frío? La carga de la batería es una reacción química y necesita ciertas condiciones para tener un mejor rendimiento. Cuando hace mucho frío, las moléculas dentro de la batería se mueven más lento y la reacción también demora más. Por otro lado, si está demasiado caliente, la reacción puede ser demasiado rápida, lo que dañaría la batería. ¿Por qué las pantallas de los teléfonos inteligentes son tan fáciles de limpiar en comparación con las de las laptops? Cualquier pantalla táctil está cubierta con una solución repelente de aceite. Nuestros dedos tienen glándulas sudoríparas en ellos y los fabricantes de pantallas siempre tienen eso en mente. Como no tocas la pantalla de la laptop tan a menudo, esta no necesita esa cubierta protectora. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!